Este baile está un poquillo Después de que termines ese, grabamos uno? Espera, ¿uno de quién? ¿Te demoras grabando ese? Pues espérate que tengo que... Es que no me sale tanto el... El búho A ver, ¿y puedo ver cómo te quedó? Es que no me sale tan bien ¿Eh? Man 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 Venganza, perra A ver, a ver... Gracias.